¡Familia! ¡Somos el show, Piolín! ¿Cómo estás, Edgar? ¿Y cuánto tiempo sin verte, Piolín? ¿Cuántas libras sin vernos, señor Barriga? No, hombre, tú estás igualito, compadre. ¿Qué te haces? Al perro de tu casa fue igualito. No, 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 no. Oye, qué gusto verte, Piolín, de veras. Qué gusto poder saludarte y poder saludar a todos nuestros amigos allá. Qué memorias me traen verte, de veras. Me da mucho gusto saludarte. No, para mí es una bendición estar contigo y sé que nos vas a traer mucha alegría. Especialmente en este momento que necesitamos reír más. Acá en la ciudad hermosa de Phoenix, en Arizona vas a estar. Y le prometí ya a la gente que le vamos a regalar boletos. ¡Unos mil boletos! ¿Te parece bien? No, hombre, si caben, ¿cómo no? Nada más que vayan bien protegidos. Se vayan disfrazados de pan bimbo. Para que quepan las bolsitas. Sí, no, güey. Mira, sí, hace falta divertirse. Yo estoy, yo soy de los... Hijo, la temporada ha estado muy, muy, muy fea. Yo te puedo decir que dentro de mi círculo de amigos he perdido a 15. No marches. No, pues yo creo que cada una de las personas que están viéndonos ahorita hemos perdido seres queridos, lamentablemente, ¿no? Con esto que ha pasado. Pero el tenerte por acá en Estados Unidos, Edgar, va a ser una experiencia muy hermosa. Porque nuestra gente, pues, está muy agradecido contigo por todas las alegrías, las sonrisas que nos has sacado y que continúas haciéndolo. Vas a estar acá en la ciudad hermosa de Phoenix, en Arizona, donde ahí la gente nos... La gente, Bobuchón, te va... No, yo no sé cómo te van a soltar para presentarte después a Las Tejas, Antonio. Yo no sé cómo lo hacer ahí porque la gente es muy queridona en la ciudad de Phoenix, Arizona. Fíjate que sí, yo tengo familia ahí en Phoenix. Ahí están mi... Me han de estar oyendo ahorita todos mis primos y toda la familia. Ya con eso yo creo que se oyen ahí, pero... Entonces, no digas que vas a llegar porque si no le van a decir, Lolo, a tu prima, a la mamá, dile que no estamos. Este fin de semana nos vamos. Yo también te quiero mucho, Berlín. Yo también te quiero mucho, eh. Edgar Vivar va a estar en Phoenix, en Arizona, el 6 de junio. Este es el 6 de junio, paisanos. Así es que para poder verlo, en Dallas va a estar el 8 de junio y en San Antonio el 9 de junio. Y en Houston el 10. Entonces, o sea que vas a estar más ocupado que el cuate que cobraba la renta, el señor Barriga, el 6 de junio. Lo peor del caso es que está muy lejos de una vecindad de la otra, mano. De Phoenix a... ¿Cómo se llama? Me llevan de Phoenix a Dallas, Dallas, San Antonio, San Antonio, Houston. Hombre, hubieran agarrado todas seguiditas, pero no. Pues así fue como lo marcaron. Sí, voy a estar ahí en el Downtown Phoenix, en el Stand-Up Live. En Dallas voy a estar en el Addison Impro, en San Antonio, en el LOL Comedy Club. Oh, yeah. Oh, you pick English, señor Barriga. Pues, just a little bit. All depends on what part of the set you're coming from, you see. Oh, yes, oh, yes. Oh, corre. A corre, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, a Walmart. Yes. Pero con vista al mar, con vista al mar, con vista al mar. Con traer mucha broca. Y platícanos de qué vas a hablar. O sea, tienes mucho de qué hablar, no marches. Pero este, en un lugar tan hermoso de comedia, platícanos de qué se va a tratar el show. Mira, es un recorrido durante mis años que tengo de carrera. Ya son 52 años. Híjole, pues ya estamos viejos. Pero yo me siento joven aún. Así se llama el show, Joven aún. Porque hay una canción de Chespirito que se llama Joven aún. Entonces, platico con el público, hago un poco de stand-up. Y también comparto mucho material multimedia que tengo. Sabes que durante muchos años, cuando hacíamos las giras, yo llevaba mi cámara, mi cámara de Super 8. Y entonces firmé muchas presentaciones y partes del programa. Y entonces, pues hago ahí una pequeña recopilación y la comparto con nuestros amigos. Hago un recorrido también musical. Es una velada íntima, un paseo por la nostalgia, una caricia al corazón, mi querido Piolín. No, pues vamos a estar muy contentos de tenerte por acá. En la Ciudad de Finis y Sexona. La gente está preguntando, ¿cuándo va a estar aquí en la Ciudad de Los Ángeles también? Mira, yo calculo que para el mes de octubre estaremos por allá. El estado de California es tan grande. Yo quiero llegar a un lugar y quiero estar antes. Si tú me permites y me invitas a poder ir allá a Los Ángeles y saludarte personalmente, darte un abrazo. Ya ni me acordaba cómo eras, mamá. No, estás igual. Estás igual, Pioli. ¿Qué te haces, eh? No, hombre, es la luz, papuchón. Ya no se apaga la luz y luego parezco como si fuera yo una piedra poma con la que... ¿Te vas a bañarte y te tallabas en el cuerpo? Pues ya no me baño por eso, mamá. Porque se desgasta uno mucho. Lo que más desgasta en la vida son el baño y las prestadas. Yo te voy a prestarme, eh. No me digas que te llevaban a un car wash para bañarte. En otra época, sí. En otra época. ¿Aún lavacarros? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, me tapaba yo con una sábana. Dicen, ah, no, desgápenme el Volkswagen. No, hombre, fíjate. No, pero ya. No, fíjate, bajé casi 100 kilos, mi querido. El querido Piolín. No, pero te ves muy bien, campeón. Te ves con mucha energía. ¿Qué es lo que más nosotros deseamos verte siempre? Y acá dice, este, Euron, me gustaría que hiciera la voz de Ño Ño. Mira, es un milagro. Porque yo realmente, mira, yo te cuento. Alguna vez que fui yo a visitarte, yo pesaba 160 kilos. 160 kilos. Si me acuerdo que para entrar a la cabina te tuviste que salir tú. Entonces, estabas entrevistándome desde afuera. Por cierto, todavía debo lo de la grúa donde subieron al séptimo piso. Yo también te quiero mucho, Piolín. Híjole. No, hombre, esa es la manera como vamos a divertir ahora que vengas para acá en Estados Unidos. Con el favor de Dios. De ver, paisanos, asegúrense de ir con su hermosa familia porque va a ser un stand-up comedy muy increíble. Donde vamos a ver sobre la trayectoria de este gran, gran ser humano, gran comediante. El señor Barrigas, el botija, el ñoño. O sea, recuerden, Paisano va a ser el 6 de junio en Stand-Up Live aquí en Phoenix, Arizona. Luego va a estar en el Addison Improve en Dallas, el 8 de junio. Y el día 9 de junio va a estar en el Comedy Club en San Antonio. Y el 10 de junio en Houston Improve en la ciudad de Houston. Yo le voy a dar toda la información. Yo se lo voy a poner en las redes sociales. Muchas gracias. En el programa de radio también, con mucho gusto. Paisanos, pero ¿qué hace Edgar en sus tiempos libres? Aparte de hacer este pilates y zumba. Pues, mira, doy clases, doy clases también de pilates y zumba. No, no, doy clases magistrales a algunas personas que se acercan a mí para que les hable acerca de la carrera, de los tricks of the trade, como dicen aquí, acerca de actuación. Estoy ahorita en dos proyectos en televisión. Uno que se llama Mi Querida Herencia, en el Canal de las Estrellas, esto que se llama Vecinos. Sí, con Lalo España. Claro, con mi Lalo España. Está muy chistoso. Está muy chistoso la nueva temporada. Sí, sí, sí. Buenísimo ese chucha. Lleva varias temporadas. Sí, 11. Yo entré en la 11. Qué bueno. Acá, ¿tú te acuerdas de una película que se llamó Up? Una aventura de altura de Walt Disney. De un viejito que con unos globos se le eleva. Entonces yo hice el doblaje de La Voz del Perro, de Dog. Y ahora en el canal Disney Plus acaban de sacar Las Aventuras de Dog. Entonces estoy haciendo el doblaje de ese personaje. También hay una precuela de mi villano favorito, donde aparece Gru de niño. Y sale mi personaje también. Yo he estado en esta franquicia en tres películas y pues también me tocó hacer el doblaje. Y pues ahorita hay cuatro películas que están enlatadas, mano. Y antes de la pandemia estuve haciendo mucho cine. Y pues mira, tengo la vieja costumbre de comer tres veces al día. Hay una familia que mantener. Entonces hay que trabajarle, mano. Hay que darle el duro al jale. No, qué bueno, no, no. Pero todo es bueno para jalar también. O sea, eres buen trabajador, chamaco. Entonces eso es lo que me encanta más. Y platícame, mi querido. ¿Alguna vez alguien te dijo algo malo porque le cobrabas tú la renta a don Ramón y a la chirindrina? Sí. En la calle, por ejemplo. ¿Sí? ¿A poco sí te reclamaban? Sí, sí me reclamaban. No manches. ¿Por qué no va y le reclama? ¿Y cobras la renta? Y yo muy ecuánime le digo, ¿cómo no? Nada más deme la dirección y yo voy. Nada más que usted me acompaña. Y entonces ya se reclamaban la gente. Fueron pocas veces, ¿eh? Fueron pocas veces. Muy pocas realmente. Pero no, no. Generalmente la gente lo tomaba con buen humor. Además, el señor Barriga era muy buen casero, mano. Sí. Muy buen. Sí, sí. Perdonaba la renta si se llevó al chavo a, ¿cómo se llama? Acapulco y todo. Fíjate que hay, en el show, llevo una parte de lo que filmé yo en Acapulco cuando estuvimos. Y ya fueron de los últimos programas donde estuvimos todo el grupo de Chespirito juntos. Entonces, yo creo que es muy agradable y es divertido. Le da mucha curiosidad al público. Sí, cómo no. Oye, ¿y alguna vez tú no tuviste para pagar la renta? No, fíjate que no. No. No, 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 no. Gracias a Dios, no. Por así, entonces, cobren lo que les debe, muchachos. Ya tiene. Yo también te quiero mucho, Piolín. Cómo le mamá. Hay que tener muchos amigos, de veras. No se puede. Oye, ¿y te falta algo por hacer, Edgar? Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Mira, me quiero tirar en paracaídas. ¡No! No marches. No marches. No, sí, sí, sí. Ya me, ya me ha aventado en este, ¿cómo se llama? En tirolesa. Me encantan las montañas rusas. Mira, yo estuve cuatro veces en terapia intensiva, mamá. Entonces, a mí me dijeron que ya no iba a volver a trabajar. Entonces, yo le dije al doctor, bueno, pues esa es su opinión, pero siempre falta la opinión del de acá más arriba, ¿no? Entonces, mira, te confieso, le hice yo un trato con el jefe allá arriba. Le dije, ¿sabes? Si tú quieres, yo puedo. Y hasta ahorita ha querido. Hasta ahorita. Entonces, ¿te vas a lanzar de un paracaídas? Pues, este, si el tiempo y las condiciones me lo permiten, sí. Quiero lanzarme en paracaídas. Me falta mucho del mundo por conocer. Tengo mucha curiosidad de conocer China, por ejemplo. Nunca he estado en China. Me ha mandado, pero nunca he ido. Ay, sé mucho a la China. ¿Te han dicho? Sí, me han dicho. Entonces, ¿quién va a hacer? ¿Quién ir a China? Me faltan muchas cosas por conocer. Muchas cosas. La vida es un libro que está sin escribir. Tú lo escribes todos los días, Piolín. Todos los días. Sí, no, no. Es increíble cómo tenemos la oportunidad y la bendición de poder escribir. Una nueva página cada día, ¿no? Gracias a Dios. Hay que agradecer eso definitivamente. Claro, claro, claro que sí. Entonces, si hicieras una película de tu vida, ¿cuál sería el título? Pues vale la pena. Vale la pena vivir. Sí, yo no entiendo a mucha gente que dice, ay, estoy deprimido. Ay, ¿para qué es? Yo entiendo que no hay dos vidas iguales y cada uno escribe su vida, pero es una opción tuya, es una opción encontrar el aliciente. Por más que te anime por afuera, por más que te estén picando las costillas, si tú no quieres, nada te va a levantar el ánimo. Es una decisión personal. Entonces, yo no quiero sonar al libro de autoayuda, así como los de Pablo Coelho, ¿no? Pues no, no, no. Es una decisión personal que aquel debe encontrar en sí mismo, hacer una, pues un inventario de cada una de las cosas que tienes. Y cuando te das cuenta de todo lo que tienes, lo primero es estar vivo, ma. Entonces, creo que llevas más de la mitad del camino, ¿verdad? Esa es mi visión del mundo. Y mira, ahí te la dejamos, te la dejo y que la quiera aprovechar bien, ¿no? Nada más. No, pues muy bien. ¿Y cuál es tu equipo favorito del fútbol mexicano? Pues son varios, mira, tengo el corazón partido, ma. Este, el señor Barriga le va a los rayados a Monterrey, ¿verdad? Monterrey, Monterrey. Pero yo aquí, siempre desde muy chico he sido Puma. ¿Tú? Entonces, me imagino que viste jugar entonces a Jorge Campos. ¡Claro! Sí. ¡Uh! Es de mi época, no. Él es más viejo que yo, no. Jorge Campos no digo que tú. ¡Parece ahorita! No, hombre. No ha corrido sin aceite, pobre chamaco. Está creciendo. Está creciendo. Está en su pubertad. Ya somos varios, ma. Ya somos varios. No, pero es increíble, paisanos, que vamos a tener la oportunidad de poder ver a Edgar Pivar. Señores, ahora en los shows de Comedia. Lo vamos a ver el día 6 de junio en el Stand Up Live en Phoenix, Arizona. Bueno, así que devuelva a Edgar en los boletos porque estoy seguro que se van a quedar con las ganas, paisanos, se van a quedar afuera en el teatro. Pero, de veras, no quiero que pase eso porque tener a Edgar ahí de cerca y poder aprender de él es una bendición muy grande y reírse. Así es que va a estar el 8 de junio en Addison Improv en Dallas también, el 8 de junio. El día 9 de junio va a estar en el Comedy Club, en el AOL Comedy Club en San Antonio. ¡Oh, yeah! Y el 10 de junio va a estar en Houston Improv en Houston, Texas, ok, paisanos, el día 10 de junio. Entonces, agarren sus boletos. Yo voy a regalar boletos aquí en el programa de radio, con mucho gusto. Todos los días voy a regalar boletos porque es importante darnos ese regalo, Edgar, de poder tenerte y verte esas vivencias que vas a platicar con gran humor sobre todo lo que has vivido y cómo realmente uno de veras... O sea, me imagino que mucha gente te dice, o sea, no marches, tú nos hiciste reír, eres parte de nuestra familia, Edgar. Gracias, gracias. Me conmueven tus palabras, pero es... ¿Qué te puedo decir, hermano? Pues es una vida. Es una vida. Entonces, mira, tú todos los días eres parte de muchas vidas. Uno no es consciente de cómo tocas los corazones de la gente con tu trabajo. Yo sé de tanta gente que se levanta tan temprano a trabajar ahí y tú estás acompañándolos ahí. Eso es una bendición de Dios, hermano. Así, entonces, este... Pues tienes que honrar la vida, tienes que dar lo que tienes. No puedes quedarte con eso, Violín. No puedes. ¿De dónde te nutres espiritualmente, Edgar, para poder mantenerte con esa actitud tan hermosa? No sé. No soy yo. Uno es instrumento nada más, este... Violín. Nada más. ¿Y quién es el que maneja ese instrumento? Tu poder superior, Dios, Cristo, el universo, como quieras tú llamarlo. ¿Cómo le llamas tú? Yo le llamo... Yo le llamo Dios. Cristo. Quien tú quieras. Pero permite que la haga. ¿Sabes qué? Por comodidad. Por comodidad. Ya no te preocupas tú. Nada más tener la lucidez de lo que te corresponde hacer y nada más. Es nada más eso. Ya, lo estamos poniendo muy... Muy romántico. Muy sensible. Muy sensible. Nuestros amigos aquí. Esta es parte de la vida, Edgar. O sea, yo creo que esto le alimenta el alma también a nuestra gente porque de vez en cuando andamos con el pico caído. ¿Nunca has andado con el pico caído tú? ¿Dejado de caer? ¿Cómo no? No, pues sí, todo. Claro que sí. Soy humano, sé, igual que todo el mundo. Pero te reitero es una decisión personal también. Hay momentos... Mira, ahí mi abuelo me decía, este... Yo me, yo me pandeo, pero no me quiebro. Y mi abuelo estuvo en la revolución y todo. Tenía un balazo en la pierna y era un, este... Yo le aprendí muchas cosas. Entre otras, esa actitud también. Él tenía una actitud muy férrea, muy... Era muy optimista, muy optimista. Y mira, igual que el Chavo. El Chavo también es un personaje muy optimista. Porque, a pesar de no tener nada, siempre veía la vida, y lo decías personajes en otro, por el lado amable. Siempre hay... Siempre hay la luz si tú quieres verla. Siempre. ¿Te faltó algo de decirle al Chavo? ¿Y qué es el que le dirías, Edgar, al Chavo de Rocho? Al Chavo. Te extraño mucho, Chavito. Extraño, extraño que me recibas en la... Con un golpe. Pero sé que estás bien. Sé que estoy bien, ahorita. El Chavito. Pelotazos que te daba... ¿Cuántos pelotazos te dio este... ¿Y dónde te lo dio? Hacemos un recuento ahí en el... ¿Cómo se llama? En el show. Mira, Alex Manzano dice, iré a verlo. Oye, Alex, vas a ir a verlo, Edgar, y te vas a enamorar más de lo que estamos enamorando nosotros de este gran ser humano. Entonces, recuerden que va a ser el 6 de junio en Stand Up Live en Phoenix. El día 8 de junio va a estar en Harrison Improv en la ciudad de Dallas, Texas. El día 9 de junio en LOL Comedy Club. Oh, yeah. En San Antonio. Y el día 10 de junio en Houston Improv va a estar ahí Edgar Vivar para que vayan de volada hoy mismo a agarren sus boletos. Yo voy a ir a la boleta en el programa de radio. Pero, Edgar, entonces, ¿quién es tu comediante favorito ahorita, tanto en inglés como en español? Híjole, es tan difícil. Mira, me gusta mucho... En español me gusta mucho Eugenio Derbeza. Es un tipo muy inteligente para hacer la comedia. En inglés, híjole. Hay gente que no le gusta, pero a mí sí me hace reír. A mí sí me hace reír, Adam Sandler, por ejemplo, me gusta. Me gusta también George Carlin, que se hace a stand-up. Es un tipo totalmente inteligente también. ¿Sabes? La comedia implica mucha inteligencia. Necesita tener una mente muy ágil para poder improvisar en un momento dado. Yo admiro a los que hacen stand-up, porque necesitan una agilidad mental muy especial. En México ahora hay una cantidad enorme de stand-up comedian. Mira, no los podría yo mencionar, y no quisiera mencionar a algunos sin ofender a los otros, pero yo voy a los comedy clubs a verlos. Es un... Es una... ¿Cómo te diría? Pues es un reflejo a lo que nos está pasando, y verlos desde un punto de vista irónico, muy satírico, ¿no? Hay cosas que sí... Hay una cosa que yo no puedo hacer realmente. Me cuesta mucho trabajo el tipo de lenguaje que muchos de ellos utilizan, ¿no? Que son a veces muy reverentes, irreverentes, sí. Y, pues, como lo mío es muy familiar y muy... Pero, pues, así soy yo. También me... Yo conozco las malas palabras, las he recibido, las puedo utilizar. Pero el reto es hacer la comedia lo más universal posible, ¿no? Claro, que lo entiendan todo el mundo, ¿no? Que lo entiendan todo el mundo, exacto. Sí. Y ese es un reto enorme. Enorme, enorme, enorme. Entonces, yo hago... Sí. Adelante, adelante. No, yo digo que si hago chistes acerca de borrachitos, pues la gente se va a reír mucho, pero menos los que tienen el problema de alcoholismo. Entonces, si estás haciendo ahí una... Va cerrando el abanico. Si hago chistes acerca de las suegras, bueno, todo el mundo se va a reír. Ya hablo acerca de mi suegra. Pero pregúntame qué tal les va a caer a las suegras, ¿no? Entonces, ¿y cómo es tu suegra? No, 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 no te vas a vomitar ahorita aquí en vivo. No, 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 no te vas a vomitar ahorita aquí en vivo. No he dicho nada, ¿eh? No, no, no dije nada, absolutamente nada. Pero lo pensaste, Edgar, no me chequeé lo peor. Yo también te quiero mucho, violín. ¿A poco tu suegra, este, o sea, marcó una huella en tu cuerpo? No, 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 ya dejó huella, ya se fue, ya no está aquí. Ya se fue, bien. Hay personas que tienen buena suerte. ¿Dónde firmo? ¿A qué no me va a ganar? Oye, pues, vamos a verte entonces, mi querido Edgar. Va a estar en la Ciudad Hermosa de Phoenix, el zona del 6 de junio. Va a estar en el Stand Up Live. Va a estar el día 8 de junio en Addison Improv en Dallas. Y también en Camericlub en San Antonio el día 9 de junio. Y el 10 de junio en la Ciudad Hermosa de Houston, Texas. En el Improv de Houston. Entonces, agarra su boleto de volada. Y me quiero, Edgar, este, te quiero agradecer. Y pronto nos vamos a ver, primeramente, Dios campeón. Yo soy. A dar un abrazo, campeón. Y te voy a agradecer todo lo que has hecho por todos nosotros. Eres, eres muy bondadoso. Compartí conmigo tu, 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 tu gente, tu tiempo, tu alegría, tu juventud. ¿Cómo le haces? Necesito irme a bañar con el agua de Los Ángeles. O no sé dónde estés, mano. Te das igual. Me sorprendió verte. Y permíteme darle las gracias a todos nuestros paisanos. Por el cariño y por seguirme y por todo. Mira, me están llegando aquí notificaciones desde... Nos están oyendo en Brasil. Brasil. Yo voy mucho a Brasil. ¿Cómo hablarías en portugués, en Ñuño? Olé, 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 olé. Para todos mis amigos de Brasil, un gran abrazo y con mi promesa que pronto voy a volver a Brasil. Mucho fútbol y me gusta a mí. Eso es de fútbol, de fútbol. 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 La selección brasileña. Mira, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer el programa en portugués. ¿No sabes? Sí, te mandan salud de Brasil, te mandan salud de El Salvador, de Nicaragua, te mandan salud de Perú. De Perú, no marches. Ahí hiciste varios programas de televisión también. Sí, en Perú. Mira, he tenido la enorme dicha de poder trabajar y vivir. Viví, fíjate, en todos los países de Latinoamérica, con excepción de las Guyanas y de Cuba. Nunca los he visitado, pero de ahí en fuera. Desde Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador, Panamá. Paraguay. Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela. Argentina, estuve viviendo tres años. Chile. Chile y Uruguay. Y si se me escapó alguno, bueno, pues, pero de todos. Y mira, te puedo decir que en todos lados tengo amigos que no me han sido presentados. Eso es maravilloso. Y es toda la gente que te queremos. Mira, dice Ramón, por favor, ven aquí a Los Ángeles. Te queremos ver también aquí en Los Ángeles. Por favor, yo estoy seguro que vas a tener que extender esa gira. Edgar, por favor, asegúrate. Mira, te vamos a tener tu torta de Chavo del Ocho aquí preparada, campeón. Media torta, porque es lo más que puedo comer. Yo cuando tengo el estómago así, chiquitito, chiquitito. Pero con todo el cariño del mundo me la como, ¿cómo no? Muy bien, Edgar, pues que Dios te siga bendiciendo, dando sabiduría, campeón. Fortaleza todos los días. Que vamos a ver aquí en Estados Unidos, que va a ser una bendición tenerte acá, campeón. Gracias, Felicito. Bendiciones. Bendiciones. Y salud para todos ustedes, paisanos. Este es el señor Edgar Rivar, este, ñoño, el Botijas. O sea, lo tenemos tres en un solo cuerpo, al chamaco. Así es que muchas gracias, Pacuchón. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de Piolín.net el show de Piolín.net y descarga el podcast ahorita.